Aquí está un Volkswagen Golf Sedán, Hashback, modelo 2014 Sonic, modelo 2017 Hey camaradas, aquí andamos en el Tianguis de Autos En el Tianguis de Autos de San Antonino, Castillo Velasco, Cotlán, de Morelos, Oaxaca Esta plaza se realiza los días viernes de cada semana en esta población En esta ocasión quiero preguntar a ver si encontramos los autos de la Volkswagen, los Jetta Algún Golf, algún Vento, algún Polo o no, ya sea Hashback o Sedán Acompáñame, vamos a buscar estos carritos a ver que encontramos También vamos a andar ahí preguntando de las Ford F350, las 3 toneladas y media Las Nissan Stakitas, alguna Toyota, alguna camioneta, alguna Pickup, entre otras camionetas más Miren camaradas, aquí está un Volkswagen Golf Sedán Dice que cuenta con factura original, todo pagado, único dueño, vidrios eléctricos Es modelo 2014 El precio es a tratar, trae vidrios eléctricos, clima Único dueño, dirección hidráulica, estéreo Están pidiendo 138 mil pesos mexicanos al trato Por este Volkswagen Golf Sedán Modelo 2014 Toda la Gracias por ver el video. Miren camaradas, aquí está otro Volkswagen Gol, la versión Hatchback modelo 2014. Están pidiendo $138,000 pesos mexicanos al trato. Cuenta con tenencias 2022 pagadas, dos juegos de llave, clima, dirección eléctrica, estándar, con un excelente manejo. El Hatchback Gol modelo 2014, $138,000 pesos mexicanos al trato. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Este Jetta modelo 2016, único dueño, factura original, estándar, 200, ¿qué? 215 mil, ¿qué versión es esa? La intermedia, ¿no? Ahí está, miren, el bonito Jetta, factura original, todo pagado, dice el compa, miren. Modelo 2016. Cuenta con vidrios eléctricos, estéreo original, trae 28 mil, 863 kilómetros recorridos. Ahí, miren, hay para que se den una idea. Ahí está, miren. Factura original, pagado 2022, un solo dueño de aquí del estado de Oaxaca, este bonito Jetta, 215 mil pesos mexicanos al trato. Miren, versión intermedia, aire acondicionado.